Muy buenos días todavía. Un gusto estar con ustedes aquí en el miércoles del exportador. Veo que estamos con un ambiente bonito, un ambiente de fiesta, seguramente era un evento que hemos tenido. En esta oportunidad me pidieron que les traslade lo que es información acerca de la logística de exportación a los mercados latinoamericanos. En el Departamento de Facilitación de Exportaciones, en el cual yo me desempeño, lo que vemos es el desarrollo de programas de asistencia técnica, capacitación y asesoría a las empresas, justamente en materia logística, aduanera y de acceso al financiamiento. Y en ese contexto desarrollamos una suerte de material e información que más adelante les voy a mostrar que nos permite conocer o identificar justamente el cómo llegar a un determinado mercado. Entonces, viendo lo que es el mercado latinoamericano, bueno, estamos hablando de una diversidad de países que abarcan desde Brasil, México, Argentina, países con volúmenes de consumo importantes, con poblaciones significativas. Algunos de ellos forman parte de bloques comerciales muy interesantes, como es el caso de Brasil, que pese a estar actualmente en un contexto un poco complicado y donde el crecimiento no está en las tasas que ellos estaban esperando, sigue siendo un mercado muy atractivo. Argentina, Chile y México, Chile y México, como saben, están en el marco de la Alianza del Pacífico, son países con niveles de consumo muy elevados y por lo tanto muy atractivos para nosotros como exportadores. El Perú tiene acuerdos comerciales con prácticamente todos los países de la TAM, en acuerdos bilaterales. Y además está ahora ingresando al contexto de los acuerdos en bloque, como es el caso de la Alianza del Pacífico, que como algunos de ustedes deben saber, recientemente, hace dos días, entró en vigencia el protocolo de la reducción de aranceles de casi el 92% de partidas que se negocian entre estos cuatro mercados. Quiere decir que si yo como peruano, exportador peruano, quiero exportar a México, a Colombia o a Chile, casi todo el universo arancelario de productos que se exportan desde este país están liberados hoy pagando solamente los impuestos o tributos, digamos el IVA o el IGB que vendría a ser en los mercados de destino. Las exportaciones en general dentro de lo que es Latinoamérica son significativas. Si bien ha habido una ligera caída del 7.2% respecto al año 2014, las exportaciones de productos de agro y pesca se mantienen, principalmente lo que sale de Perú es procesado en los mercados de Latinoamérica y re-exportado en grandes volúmenes. Adicionalmente, tenemos también las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas que son enviadas en forma directa y por su alto valor agregado, pues tienen también un mercado representativo en Latinoamérica. Los más dinámicos de la TAM, México, Brasil, Chile, como ya los habíamos comentado, justamente por los niveles de consumo y por su alta demanda en la calidad de los productos finales. Seguramente esto ya lo han visto más temprano cuando estuvo Cristina, nada más ahí resaltar que si bien hablamos de mercados de diversos tamaños, donde Brasil y México son los grandes jugadores a donde deberíamos estar mirando como exportadores, tanto por el tamaño del mercado como por el tamaño de la población, hay que considerar ahí un factor. Y muchos de ustedes que siempre están asistiendo aquí a los miércoles del exportador escuchan que cuando empezamos a exportar debemos mirar a aquellos mercados donde tenemos un lenguaje común, que es más fácil empezar a exportar a un mercado en el cual hablamos el mismo idioma que pensar de repente en la Unión Europea o de repente en el Asia o en el África. Lo cual es cierto, pero justamente la parte logística es la que nos limita en esa intención de hacer esta exportación a un mercado que aparentemente está muy cerca y es muy fácil de llegar. Tenemos un mismo idioma, pero no tenemos la conectividad necesaria para poder llegar fácilmente a los mercados latinoamericanos. ¿Eso qué cosa hace? Encarece la exportación. No es que no se pueda dar, pero encarece la exportación con relación a las distancias que tenemos, por ejemplo, con el Asia, donde un envío al Asia es a veces, hablando del costo de transporte, mucho más económico que un envío a Brasil, por ejemplo. Aquí están un poco los indicadores de los niveles de exportación e importación de cada mercado. Concentrémonos un poco en lo que es importación y veamos cuánto del PBI de México y de Brasil se destina a importaciones, es decir, donde tenemos oportunidades para ingresar con productos. Panamá también, si bien es un mercado pequeño de 4 millones de habitantes aproximadamente, tiene un 63% de importaciones donde la mayoría de ellas están enfocadas en lo que es manufacturas diversas, es decir, productos acabados con valor agregado. No estamos hablando de metales ni minerales. Igualmente en el caso de Chile y Ecuador, como ya lo había comentado ahora Javier Silva, tenemos ahí un tema con las salvaguardias que nos hace mirar con detenimiento si este es un mercado al cual hoy queremos apuntar pese a los niveles de importación que mantienen. Aún así, las empresas siguen exportando porque los precios, a pesar de que tienen las salvaguardias, permiten el ingreso de estos productos porque el consumidor aún está pagando estos precios. Entonces, no es un tema de descartar, es un tema de tener una mirada integral, aparte de mercado, ver la parte de los registros fitosanitarios y sanitarios y ver también la parte logística para incorporarla en el análisis y la decisión de exportación de las empresas. Ahora, en América Latina en general, estos costos de exportación son elevados. De hecho, el comercio intrarregional que existe es bastante bajo comparado con el comercio intrarregional que se puede dar entre los países de la Unión Europea o entre los países del Asia. Y esto no es porque sean un bloque económico o porque hayan firmado acuerdos de libre movilidad o de libre comercio, sino básicamente porque son mercados, son regiones que están muy conectadas. Tienen puertos, aeropuertos, carreteras, tranvías, una serie de respaldo en infraestructura que permite esa movilidad y justamente le da dinamismo a su comercio exterior. Estos costos logísticos que involucran el hecho de salir desde la chacra de un producto, desde una fábrica, desde obtener los insumos hasta llegar a un puerto o aeropuerto para ser exportado, afectan a la exportación inclusiva hasta por un 50% del valor del producto que se quiere exportar. Recientemente, el Mincetur lanzó un estudio que se ha hecho con el Banco Mundial donde se analizan cinco cadenas de productos. Quinoa, café, cacao, cebolla y uva. Y en estos cinco productos se ve que el costo logístico de exportar estos productos pasa de 20% del valor del producto hasta 50% en el caso de la cebolla. Claro, la cebolla amarilla que sale desde las regiones de Tacna, Arequipa, que se va hasta Colombia porque ha sido medida toda la ruta, lógicamente tiene un costo logístico muy elevado. Pero aún así, el mercado de Colombia recibe este producto. Quiere decir que el precio aún le permite al exportador llegar a este mercado. Pero imagínense si se toman las medidas, tanto públicas como privadas, para poder reducir este costo logístico. El impacto sería directamente en la rentabilidad del empresario. Justamente esa es una de las razones por las cuales se hizo esta medición. Identificar esos cuellos de botella, estos problemas donde el Estado tiene que intervenir y donde tiene que capacitar al exportador para optimizar ese costo e irlo reduciendo. Los costos logísticos, bueno, se estima el Banco Mundial también que si se redujera un 10% del costo logístico de exportación en los mercados de Latinoamérica y el Caribe, se incrementaría el comercio bilateral en un 45% y las importaciones de toda la región en un 60%. Es decir que ahí, moviendo solamente algunas fichas, mejorando infraestructura que se tiene identificada, trabajando en los temas de eficiencia aduanera, que también son importantes para lo que es el tema logístico, obtendríamos el incremento de comercio y podríamos realmente decir que efectivamente cuando una empresa quiere empezar a exportar, son los mercados cercanos a los cuales tenemos que ir mirando y con los cuales debemos empezar. Ahora, la eficiencia en el transporte, en la logística, no solamente es la parte de infraestructura portuaria o aeroportuaria, implica todo el desarrollo de la cadena logística, toda la distribución física internacional, desde el momento en que un empresario o un productor contrata un transporte para poder sacar su producto de la chacra y este transporte es informal, este transportista no tiene los permisos, puede ser parado, no le cumple o prefiere ir por la opción más económica, ahí empieza a perder dinero, ahí empiezan a generarse los costos logísticos. Entonces, es una cadena que se va mejorando en función al profesionalismo y a la eficiencia también del productor. Lo que se viene trabajando actualmente es el impulso a incrementar las exportaciones justamente mejorando la infraestructura logística, mejorando los aspectos que le competen al Estado, un poco con miras al incremento de exportaciones, pero también a diversificar los productos que hoy exportamos en lo que es el marco intrarregional y además de ello, incorporar en las cadenas globales de valor a las pequeñas y medianas empresas. Por eso se dan ejemplos como lo que es la Alianza del Pacífico, donde lo que se entiende en este contexto, en esta negociación, en este impulso que se viene dando a este bloque económico, es que las pequeñas y medianas empresas, es cierto, no van a ser las primeras y grandes beneficiadas desde el inicio, pero se incorporan a través de la producción de sus bienes y de sus servicios a la cadena global de valor y empiezan a tener contacto con empresas medianas y luego más grandes que van a ir adquiriendo sus bienes y sus productos. Solamente por citar algunos ejemplos de todo lo que es la TAM y para que se den una idea de qué estamos hablando. En Perú, sacar madera de Ucayali, que es el principal productor de madera para pisos, que es lo que exportamos principalmente, implica recorrer más o menos unos 750 kilómetros por tierra. En un vehículo que, de tener todas las condiciones y permisos, debería atravesar la cordillera andina y subir hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este subir hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar implica que el vehículo cuente con las condiciones adecuadas para poder transportarse en un medio frío, donde el motor se enfría, donde el carro tiene que estar adaptado para poder atravesar la cordillera. En el caso de Chile, en Punta Arenas, que si ven todos ahí el mapa, está al final de todo el continente. Ahí en Punta Arenas se produce una cerveza, la cerveza australia. Para poder sacar esta cerveza para exportación, se tiene que recorrer aproximadamente 3.000 kilómetros para que esta pueda ser enviada desde el puerto de San Antonio del mismo Chile. Entonces, la cantidad de exportadores que puede haber o de potencial exportadoras, que puede haber en Punta Arenas o en Pucalpa, se reduce… Ah, disculpe. Se reduce mucho justamente porque no todas las empresas exportadoras son capaces de afrontar este tipo de costos. Ahora, estos son ejemplos extremos, pero igual era importante ponerlos en contexto para que lo puedan identificar. En Colombia, en la provincia de Meta, que está justamente al centro de Colombia, se producen bienes de metalmecánica. Y estos productos tienen que atravesar 1.000 kilómetros aproximadamente de distancia para poder salir por el puerto de Cartagena, para poder ser exportados. Si no hacen ese camino, pues sencillamente son destinados al comercio local y las empresas de meta tendrían una estrategia netamente de venta nacional y no de exportación. Sin embargo, la calidad de sus productos y la diferenciación que ellos logran en los mismos permite que afronten este costo que es alto, que afecta obviamente a su competitividad, pero que aún así los mercados demandan estos productos. México, a pesar del tamaño que tiene, a pesar de que es un mercado mucho más grande, tiene los mismos problemas. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, que es el que está… bueno, ustedes lo pueden ver mejor… que es el que está también al final de todo México, ahí producen leche en polvo, leche en polvo de calidad de exportación, que es aceptada por mercados de la Unión Europea, por mercados del Asia, pero para poder hacer esta exportación, para poder sacar este producto, se tienen que igual recorrer casi 1.000 kilómetros de carretera y pasar ese producto por diferentes altitudes, pasar por zonas de más de 2.200 metros de altura y carreteras que son como nuestra carretera central, porque son carreteras que alimentan, digamos, las regiones. Entonces, son congestionadas, son pequeñas, no tienen toda la infraestructura de soporte que se necesita para darle mayor flujo a esto. Entonces, obviamente, en México, en el estado de Chiapas, los exportadores o las empresas que pueden aguantar esta exportación no son tantas. Por eso es importante que la empresa que decide iniciar un proceso de exportación evalúe bien, no solamente cuánto le va a costar el envío del producto, sino todo el costo de trasladar este producto hasta el puerto del Callao o hasta el puerto de Paita o hasta el puerto de Matarani, dependiendo de cuál es el punto desde donde va a salir. Aquí tenemos algunos indicadores logísticos que nos miden, o miden a los países de Latinoamérica a nivel mundial, de forma global. Uno de ellos es el LPI, o el índice de desempeño logístico, que esta es una herramienta que nos permite comparar con los otros mercados cómo estamos a nivel de eficiencia logística. Y mide, principalmente, aspectos que son básicos y que intervienen durante el proceso logístico de exportación o de importación. Mide lo que es eficiencia aduanera. Cuando hablamos de eficiencia aduanera, estamos hablando de cuánto tiempo y cuánto me cuesta que mi producto se ha sometido al control aduanero. Desde que yo tengo que contactar un agente de aduanas, tengo que definir la documentación adecuada para mi producto, reservar la nave o la aeronave por la cual me voy a ir, y el trámite que esto implica desarrollarlo con la aduana. Aquí es la SUNAT. Y numerar esa declaración, que SUNAT me asigne un canal de control, que me envíe un especialista para que efectivamente revise mi carga, eso se mide en el rubro de eficiencia aduanera. Y ahí en eficiencia aduanera, de 155 países que son medidos, Perú está en el puesto 96. Si bien Brasil tiene indicadores mucho más altos, porque es un país un poco más, digamos, es mucho más acucioso con la carga que puede estar ingresando, saliendo de este mercado, estamos muy, muy bajos en comparación, por ejemplo, con Chile, que pese a estar en el extremo ya de Latinoamérica, es mucho más eficiente en la parte aduanera, porque ya automatizó sus procesos, ha mejorado también los temas de control, los temas de riesgo. Entonces, ese valor se ve reflejado justamente en el ranking del LPI. Otro tema que se mide es el de calidad de infraestructura. Perú, de hecho, si viéramos este indicador a lo largo de los últimos años, ha avanzado mucho. Hoy Perú tiene dos grandes puertos en el Callao, son puertos HAP, APM Terminal, CDP World, que si bien vemos muchos temas en prensa hoy de los mismos, son infraestructuras modernas de primer nivel que permiten la movilización rápida de mercancías, tanto en contenedores como a granel, de acuerdo al puerto que compete. El puerto de Paita también es un puerto que se está convirtiendo ya en un puerto de primer nivel, si bien está más enfocado en frescos y en contenedores, es un puerto bastante eficiente, donde es el segundo puerto, digamos, de Perú. Entonces, sí se ha ido mejorando en este indicador, estamos mucho mejor que hace unos cinco años, hace unos diez años, estamos muy por encima de esto. Aparte, el aeropuerto también, es otra cosa lo que se tiene hoy, el aeropuerto donde se recibe carga para exportación, que lo que teníamos hace unos años, pero esto nos lleva a que como país sigamos mejorando. Hoy, en realidad, solamente desde Callao se está exportando carga perecible por la vía aérea. Chiclayo, con su aeropuerto, debería ser el segundo aeropuerto en empezar a hacer exportaciones por vía aérea, está haciendo algunos pilotos, pero aún no está consolidado en este proceso. Y lo que sí nos afecta todavía es la calidad del transporte terrestre, la conectividad que tenemos, no solamente hacia adentro, sino también para conectarnos con los mercados a los cuales están inmediatamente cercanos. La conectividad con Brasil se ha avanzado a través de las IRSA, estamos hoy conectados con Brasil por el lado sur, por la parte de Madre de Dios, podemos llegar a los mercados de Acre y Mato Grosso, pero aún con Bolivia tenemos que resolver algunos temas en infraestructura de soporte para poder mejorar el comercio con este mercado que hoy también se ha vuelto muy atractivo. Otro indicador que se mide también es la competitividad del transporte internacional de carga, qué tan competitivos somos a nivel de servicios, es otro elemento valioso para el LPI, y la capacidad que tenemos para rastrear estos envíos, la trazabilidad, tal vez Javier ya lo comentó, sino igual yo se los comento, hoy en día la tecnología ha cambiado mucho y en mercados como por ejemplo la Unión Europea, los vehículos van con, además de ir con el GPS, la carga va con estos chips que les permite hacer el seguimiento específico de carga, hay sistemas de trazabilidad, hay ISOs de trazabilidad que aún no hemos implementado como país, que si bien no pueden ser obligatorios porque incrementarían demasiado los costos, le permiten también al exportador tener un mejor seguimiento de su carga y saber dónde están los problemas, dónde se está parando la carga, qué está sucediendo con mi carga. Entonces, eso es un elemento muy valioso para el LPI y ahí aún tenemos mucho que trabajar. Y la puntualidad en el transporte de carga, que también es, si bien es cierto, estamos como que en el primer tercio, aún los servicios no son tan formales como para poder garantizar a nosotros como exportadores, decirle al cliente, sabes que tu carga efectivamente está saliendo tal día, tal hora, y está llegando en un día, dos días, diez días, porque aún tenemos mucho que trabajar en esos temas. Otro indicador importante también a nivel mundial y que también son elementos que sirven al Estado para tomar decisiones y priorizar dónde se empieza a trabajar o dónde concentrar el trabajo, porque no es que recién se empiece, es el Doing Business. El Doing Business es básicamente un ranking que mide la facilidad para hacer negocios de los diferentes mercados. De hecho, evalúa 189 economías y ahí Perú ha tenido un buen comportamiento, una buena evolución en este indicador. Lo que nosotros nos concentra un poco más como área de comercio es justamente el tema de comercio transfronterizo. En este rubro, ¿qué se mide? Se mide los costos de exportación, los costos de importación, los tiempos y los días trámite que implica desarrollar cualquiera de estas operaciones. Y para este rubro específico, Perú se encuentra, digamos que de la mitad en adelante, pero aún no es un indicador que nos diga oye, qué fácil que es hacer comercio con Perú comparado, por ejemplo, con Chile, que es nuestro socio y con quien más podríamos compararnos porque tenemos mucha afinidad en productos, mucha afinidad en oferta exportable. Entonces, estos son grandes vistazos de aquello que nos hace mirar al mercado regional, al mercado latinoamericano y decir, oye, todos estamos más o menos en el mismo nivel, todos estamos todavía con mucha agenda pendiente por trabajar, pero estamos avanzando y estos son los rubros que nos deben apremiar de alguna manera en los cuales debemos concentrar los esfuerzos. Un poco ya para hablar de números específicos, de tiempos específicos, nosotros tenemos una herramienta en el CISEX que ya les voy a mostrar cómo entrar más adelante, que se llama rutas marítimas. En rutas marítimas ustedes pueden ingresar el país hacia el cual ustedes quieren dirigirse, obviamente que tiene que tener un puerto de importación para poder revisarlo en la herramienta y ver cuánto tiempo nos lleva llegar a ese puerto, cuánto nos cuesta enviar un contenedor de 20 o de 40 o refrigerado o mercancía consolidada para llegar a este mercado. De ahí hemos extraído información general, de ahí quiero llevarlos a la herramienta, pero por ejemplo, estamos hablando de que a los mercados cercanos como Ecuador, como Panamá, como México, como Chile, es mucho más, digamos, económico llegar que a mercados atractivos como Brasil, porque ahí, aparte de tener costos más elevados, tenemos tiempos de tránsito de hasta 26 días. Brasil, que está acá al costado, por vía marítima, pero tenemos una opción terrestre y eso a veces el exportador no lo conoce porque no ha sido todavía tan difundido o todavía los servicios se están implementando. De hecho, a Brasil, por vía terrestre, los estados de Mato Grosso, de Acre, estamos llegando en siete días con todo y complejidades aduaneras. O sea, los tiempos son súper buenos, hay carretera que te permite llegar a este mercado, hay compradores, pero lo que está faltando es la decisión del empresario un poco ahí de ir a conocer, identificar, ir a conocer a los compradores, ir a ver cómo está el mercado y empezar a hacer los envíos. Interesante ver también el comportamiento con Colombia. Colombia, que está aquí al costado, o sea, llegar por mar a Colombia es súper largo, 35 días es muchísimo tiempo para un mercado que está tan cerca y posiblemente sea más interesante hacer un embarque a China que hacer un embarque a Colombia. Entonces, estas evaluaciones deben incorporarse también al momento de tomar una decisión de exportación. Oye, me está llamando de Colombia y quieren comprarme, no sé, prendas de vestir y quieren que se las mande por vía marítima. O sea, se van a tomar 35 días en que ese producto llegue, en que lo vean, en que efectivamente puedan ustedes recibir el pago por ese envío. Entonces, hay elementos adicionales que ir viendo al momento de tomar las decisiones de exportación. En lo que es conectividad aérea, también esto es un brochazo, lo que queríamos es que vayan viendo que esta información la van a poder encontrar en el CISEX. Tenemos ahí los tiempos de tránsito, cuánto tiempo me toma llegar, por ejemplo, de Lima a Sao Paulo. Ahí tenemos que considerar cuando hacemos una exportación que podemos tomar un avión que vaya en forma directa o uno que haga escalas y el que hace escalas. O sea, hay una gran diferencia de horas entre lo que puede ser llegar con uno u otro servicio. Entonces, al momento de analizar qué flete tomo, no me voy por el más barato, me voy por el que me tiene que dar lo que yo necesito. Y eso también, hay oferta, hay oferta suficiente en Perú para poder salir a todos los mercados de Latinoamérica, pero hay que hacer el análisis y bueno, para eso estamos en el departamento un poco para brindar información y decirles qué servicios van y con quién contactar para hacer las cotizaciones respectivas. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, tenemos que, tenemos un tiempo de tránsito de seis horas desde Lima al Distrito Federal. Entonces, oye, qué fabuloso, son seis horas. Ojo, ahí hay que considerar que hay otros elementos también que, ah, ok, hay otros elementos también que van a estar involucrados en ese tiempo, no solamente es el tiempo de tránsito, va a ser el tiempo que me tome también salir desde la fábrica para llegar hasta el terminal aduanero, por el cual me van a permitir recién hacer mi control, aduanas entrará, el control o no lo hará porque me tocó verde, perdón, naranja, se irá de frente al aeropuerto, pero hay todo un tema de tiempos ahí que considerar y que eso se tiene que manejar a través de un agente de carga, un agente de aduanas, personal que está especializado y que conoce justamente, cuál es el tiempo previo que tiene que tomarse para poder ingresar con una mercancía, cuándo tengo que enumerarlo para que salga en el plazo que yo le ofrecio a mi cliente, siempre hay que tener en cuenta esas contingencias y eso también lo brindamos a través del departamento de facilitación de exportaciones. Estos son otros mercados, Santiago de Chile igual, la conexión es muy rápida, con Bogotá es mucho más rápido obviamente llegar por vía aérea definitivamente, pero la oferta que tenemos no necesariamente calza con la demanda de productos que ellos tienen, que ellos quieren para que vayan por vía aérea y aguanta el costo de enviar por vía aérea. Que tenemos oportunidades para trabajar y de hecho se viene trabajando en eso, el Mincetur, el MTC, el MEF, vienen priorizando proyectos justamente que no son únicamente de naturaleza del país, sino que nos involucran en el comercio intrarregional, se vienen dando políticas de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo para ir mejorando este comercio, sobre todo aprovechando el contexto de algunas economías que vienen creciendo y que son muy abiertas al comercio exterior, hay otras en las cuales tal vez no se están priorizando justamente por las complejidades que tiene el mercado, por que están empezando a poner algunas barreras para arancelarias, como el tema de las salvaguardias, los temas de tipo de cambio, el caso de Venezuela, entonces ese análisis también lo hace en los sectores del Estado para poder definir las políticas y dónde intervenir con mayor o menor fuerza. ¿Qué se busca? Prever tener servicios modernos, de almacenamiento, no solamente almacenamiento, sino todo el tema que acompaña a la logística de exportación, tener los track centers, hoy se viene trabajando también proyectos con el MTC para que los camiones que vienen justamente trayendo productos de la sierra o de la selva, tengan donde descansar en un lugar que sea seguro, donde ellos puedan pernoctar sin tener miedo a que les vayan a robar la mercancía, sin que se tengan que pagar costos adicionales por seguridad, que esto obviamente también afectaría al costo y a la competitividad del exportador. Se está mejorando el tema de los procesos aduaneros, SUNAT está migrando a una plataforma de control electrónico con un mayor perfil en el tema de gestión de riesgos para no estar parando toda la carga, sino sencillamente aquella con mayores indicadores. Se están integrando las tecnologías de información, de hecho, tal vez aquí en el miércoles ustedes hayan escuchado hablar de lo que es la ventanilla única. La ventanilla única de comercios terrestres es una herramienta que ha revolucionado todo lo que es el comercio aquí en Perú. La gestión de trámites hoy se puede hacer de los permisos y requisitos de acceso que nos solicitan en los mercados, se puede hacer a través de un medio electrónico sin tener que necesariamente apersonarse a la entidad. Hoy esta ventanilla única que tiene tres componentes aspira a tener doce componentes, todos brindando servicios a las empresas exportadoras. Entonces, el trabajo se viene dando, se viene incrementando y lo que nos toca a nosotros de alguna manera como PromPeru también es ayudar a las empresas a que usen eficientemente la infraestructura logística y los servicios logísticos, que contraten proveedores, que ofrezcan seriedad, pero que también les digan oye, el servicio es un poco más caro, pero yo te estoy cumpliendo con plazos, con tiempos, con documentos, no hay sorpresas en el camino. Entonces, ese es el impulso que se viene dando a través del departamento. Algunos aportes un poco para ya ir a lo específico, donde qué es lo que venimos dando nosotros en materia de facilitación. Recibimos empresas exportadoras o potenciales exportadoras que vienen a consultarnos por temas de conectividad, por temas de documentos, por temas de costos, por temas de contactos con agencias, de aduanas o con navieras, por dudas en alguna, digamos, alguna cotización que hayan enviado y una contrarrespuesta en materia logística o aduanera que hayan tenido de parte de su cliente y estamos ahí en forma permanente para apoyar a las empresas también que están haciendo sus primeras exportaciones. Ahí hemos acompañado algunos procesos justamente porque la empresa que recién está empezando no domina el universo logístico y ahí es donde tiene algunos miedos o algunos temores y un poco lo acompañamos, estamos un poco vigilando el proceso que están haciendo ellos hasta que se hacen los primeros envíos y luego ya las empresas van solas. Exporta Fácil Asistido es otro programa que permite el envío no solamente para muestras sino para productos con valor menor a 5 mil dólares y menos de 30 kilos de peso que pueden ser enviados a través del correo pero con una declaración aduanera, declaración de Exporta Fácil se llama, donde se identifica quién es el exportador, donde este exportador ya figura ante su NAT como una empresa exportadora no solamente como que está haciendo una venta local y que está haciendo un envío efectivo a través de un medio que es un poco más económico que es el correo nacional. Entonces, ahí también tenemos un programa de apoyo y asistencia en lo que es Exporta Fácil, tenemos programas de asistencia logística y precios internacionales, trabajamos temas desde las buenas prácticas logísticas en asistencias técnicas hasta la identificación del costo de exportación de los productos, apoyamos a las empresas que se están yendo a ferias con temas de logística asistida, un poco para ver cómo es que tienen que hacer que estos productos lleguen a la feria, si es que pueden llegar, algunos no pueden llegar, por temas sanitarios, por temas fitosanitarios, entonces ahí se les indica también, oye, este producto para una feria no lo vas a poder pasar de esa manera, lleva catálogos, prepárate de otra manera. Trabajamos con cotizaciones internacionales y también capacitaciones en regímenes aduaneros y beneficios tributarios con lo que se viene trabajando justamente este mes que hemos estado con un programa muy intenso de lo que es la nueva ley general de aduanas y su reglamento que ha tenido algunas variaciones. Acceso a información, ahorita no puedo conectarme al CISEX, pero ustedes entran al CISEX, cisex.gov.pe y ahí en la parte inferior izquierda van a ver un link que se llama Facilitación y ahí van a ver algo que se dice Rutas Marítimas y en Rutas Marítimas ustedes van a encontrar justamente esta información, son 82 puertos que están dentro de esta herramienta con 24 rutas marítimas donde van a encontrar las tarifas de contenedores de 20 pies, de 40 pies, refrigerados, carga consolidada para los diferentes mercados que figuran ahí. Casi están todos los mercados donde tenemos una oficina comercial y mucho más, todo lo que nos ha venido pidiendo los usuarios justamente del trabajo que venimos haciendo. tenemos perfiles logísticos, información detallada y específica por mercado de cómo llegar a un mercado definido, de cuáles son los puertos o aeropuertos por los cuales puede ingresar, de quiénes son las autoridades de control que intervienen en el proceso, todo eso lo pueden encontrar en los perfiles logísticos que también están en el CISEX. Tenemos perfiles de Brasil, de Panamá, tenemos de Chile, tenemos de Ecuador, tenemos de todo lo que es Alianza del Pacífico está también ya desarrollado. Entonces, los invitamos para que revisen esta información, si hay algo que no les queda claro nos escriben y la idea es que ustedes tomen decisiones informados y reduzcan ese costo de aprendizaje y también ese costo del trámite de exportación que justamente por el tema de no conocer es que se encarece la operación. Ahí está un poco estos perfiles que hemos desarrollado también se han sistematizado para que podamos encontrar toda la información resumida, el perfil es un poco más denso pero para quien lo quiera revisar están ahí. Consolida Brasil es un programa en el cual nosotros venimos impulsando las exportaciones por vía terrestre a Brasil utilizando la carretera interoceánica sur y este año la norte. Ahí ha habido una evaluación significativa de las exportaciones por vía interoceánica en el 2011 pese a que teníamos carretera las exportaciones que se daban por esta vía no superaban los 500 mil dólares hoy estamos sobre los 6 millones de hecho esta cifra está de enero diciembre falta el año pasado porque efectivamente el consumidor de acre de la región de Asís se ha dado cuenta que los productos peruanos son muy buenos es mucho más barato que lleguen desde digamos toda la región sur del país hasta la zona norte de Brasil que lleguen desde el puerto de Santos o de Sao Paulo mucho más cómodo y es mucho más rápido y llegan en mucho mejor condición entonces hay un incremento significativo de las exportaciones a este mercado y ahí nosotros estamos trabajando con sensibilización perdón con sensibilización hay ruedas logísticas justamente para que conozcan quiénes son los proveedores que están yendo quiénes son los transportistas que realmente tienen los permisos para llegar a Brasil para identificar potenciales compradores también hay emisiones comerciales y este trabajo se ha estado coordinando a través del departamento y bueno finalmente también están las oportunidades comerciales están las ruedas comerciales que se vienen organizando tanto en lo que es Alianza del Pacífico las macro ruedas donde también traemos compradores que son del mercado latinoamericano principalmente hoy Bolivia es un mercado muy interesante donde somos conectados por vía terrestre está creciendo y está demandando productos con valor agregado que son justamente la oferta que nosotros tenemos entonces esto era un poco lo que quería trasladarles pero aquí están mis datos de contacto y si ustedes tienen alguna duda o alguna información adicional encantado de responder sus preguntas gracias